Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Tú me voy a negar No te voy a negarme No te voy a negar No te voy a negar Venga, que yo te agarre, baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Con mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Pa-pa-pa-pa, baila, tácate, tácate, como ella lo mueve Sin parar, sin parar, las ganas de comerte, los brazos más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tengo claros y ya No te lo voy a negar Tengo caros y ya Tengo caros y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!